hoy les traigo dos noticias acerca del modo warfare 3 mientras vamos viendo esta partida de duelos por equipo en scrapyard la primera trata del nuevo sistema para aumentar el nivel de armas en el modo multijugador en resumen se trata de que no sólo podrá subir el nivel tu jugador sino también tus armas antes para conseguir los camuflajes o ciertos accesorios para las armas se hacían a través de los desafíos ahora parece que es un sistema de niveles al subir de nivel se desbloquean ciertas ventajas para esas armas como por ejemplo los camuflajes y la de oro también va a estar pero solamente va a ser necesario subir de nivel o sea el nivel de tu arma también habrá accesorios como reducir el retroceso de tu pistol de tu arma reducir el balanceo del apuntar aumentar el impacto o puede agregar dos accesorios a tu arma lo que vendría a ser el brillante en modo de warfare 2 algunas serán únicas de cada clase por ejemplo en la clase de asalto tendrá la habilidad de aguantar la respiración al disparar como la clase de francotirador en la clase de metralleta ligera tendrá la habilidad para cuchillar más rápido y la clase de armamento pesado tendrá la habilidad para correr más rápido también podemos ver que han agregado nuevas armas como la granada de pulso electromagnético que como todos saben desactiva los aparatos electrónicos y otro a destacar que es una torreta que es anti granada y anti rpg que es ideal para defender zonas de objetivos como para defender la bandera mientras uno la toma en mi opinión no me hace mucha gracia esto porque creo que ahora el juego dependerá no solamente del nivel de los jugadores sino de que de qué tan alto tengas el nivel de tu arma claro que esto es una opinión arriesgada ya que todavía no probé el juego y espero equivocarme cuando lo juegue la otra noticia que traigo no es tan buena llevo un par de meses pasándome por diferentes tiendas game para preguntar si saben algo sobre la edición blindada o coleccionista del modern warfare 3 y siempre me dicen que no hay nada confirmado que si eso me la confirmarían en el game fest fui al game fest y no me pudieron confirmar nada ya temiéndome lo peor fui hoy a la tienda de game y pregunté de nuevo lo único que conseguí fue que me dijeran que no que no había nada confirmado y que a esta fecha ya sería muy difícil que lo confirmara pero bueno como yo soy un poquito cabezón me he metido en varias páginas webs a investigar y y es verdad amigos no va a haber edición coleccionista en territorio español así que nada adiós a los 20 contenidos descargables gratis y a un año gratis del codelic lo único que nos queda será encargarla por internet los links a esta noticia van a estar en la descripción tengan en cuenta de que el vídeo sobre las noticias del modern warfare 3 va a estar en inglés y bueno espero que les haya gustado si les ha gustado por favor suscríbanse en y bueno les dejo con el final de la partida y hasta pronto y 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 Atentos, sube el enemigo avistador. Atentos, sube el enemigo avistador. Atentos, sube el enemigo avistador. Atentos, sube el enemigo avistador.